El helicóptero de guerra soviético Ese piloto era yo ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox ¿No parece usted ruso? ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético También conduzco un Toyota y no soy japonés Ya, muy bien señor Fox Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos Así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes Es... una larga historia Sargento, tráiganos café Sí señor Wachowski, traiga café al teniente Sí señor Bien, señor Fox Tenemos todo el tiempo del mundo Empiece En 1972 Cuatro de los mejores hombres que formaban un comando Me arrestaron por un crimen que no había cometido ¿Qué vas a arrestar por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme De la presión en la que me hallaba recluido Recluido Empecemos desde el principio ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo, me bastó con escribir una nota ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico Ya ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta No en una oficina Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado Usando mi propia sangre como tinta Me clavé el trozo de alambre Y empecé a escribir No fue fácil El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado Esos cabrones nos daban papel del barato De una sola capa, sin dibujitos ni aromas ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel O pegas o te pegan Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara ¡Ve tú, imbécil! Virgen Santísima Gilipollas ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? ¿Suicidarme? Dejé al guardia encerrado en la celda Tiré la llave y me largué Señor Fox ¿Y la soga que usó como horca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox Se lo explico luego Al salir de la celda me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá Y el suelo era como de tierra Ah, y era de noche ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé Supongo que sería la cólera del momento Ya sabe Por haberme encerrado por un crimen que no había cometido ¡Basta! ¡Silencio, joder! Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar Lo malo es que no me curaban las heridas Solo las tapaban Por lo que mi salud no se recuperaba Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera ¡Déjame dormir! ¡Silencio, joder! Creía que al ser de noche estaría todo desierto Que todos estarían durmiendo ¡Qué equivocado estaba! Me percaté de la presencia de... Dos guardias que hacían turno de noche 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 He oído algo Me habían herido y estaba sangrando Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado ¡Jesús! ¡Silencio, joder! Creía que al ser de noche estaría todo desierto Que todos estarían durmiendo ¡Qué equivocado estaba! Me percaté de la presencia de... Un guardia que hacía turno de noche ¡Silencio, joder! ¡Silencio, joder! ¡Silencio, joder! ¡Silencio, joder! Un agujero de alcantarilla ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca Debe haber una muy cerca Pues cuando hace calor apesta a cloaca Una vez fuera avance de noche y duerma de día ¿Y usted, coronel? Me han torturado Mis piernas no lo soportaría Pero si me trae un walkie Puedo ayudarle a escapar Espere, ¿ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor Ayer mismo Verá, señor Fox El coronel Harris murió hace un mes En una emboscada Pues ese viejo cabrón testarudo Me dijo que se llamaba así Ya veo Anotaré en el informe Que habló con el coronel Harris Tras su muerte Continúe con su relato Pues como decía Busqué un walkie para darle Le quité una moneda a ese guardia Dinero ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método de distracción ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? Coño, una moneda Recogí el walkie que llevaba aquel guardia Antes de llevárselo al coronel Tenía que encriptar la señal de nuestra frecuencia Entiendo Aún no me ha explicado cómo consiguió la soga Se lo explico luego Como le decía Necesitaba conectar el walkie a un circuito de encripto Encriptado especial Ya tenía el circuito Solo tenía que acoplarlo al walkie Con el walkie modificado Podría hablar con el coronel Sin que nadie interceptara la comunicación Ahora solo tenía que llevárselo ¿Y lo de la soga? Luego ¡Silencio joder! ¡Silencio joder! ¡Silencio joder! ¡Silencio joder! ¡Silencio joder! Esa herida si no quería morir de sangrado ¡Suscríbete al canal! He oído algo Coño, una moneda ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar Porque era su trabajo Lo suyo es macabro y fetichista ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal También le quitó su ojo de cristal Sí, se lo saqué de su cuenca para relajarme Para relajarse Arrancar ojos de cristal le relaja No soy un sádico No me relaja arrancarlos, sino moverlos por la boca Como si fuera un caramelo Estaba sometido a una presión enorme Demasiado estrés y acabaría cometiendo un error ¡Basta! ¡Hola! Estoy sin papel ¿Me puedes traer un poco? ¿Me puedes traer un poco? Aquí tiene Gracias, tío Me has salvado el culo Literalmente ¡Joder! ¿Qué papel es este? No tiene doble capa, ni aroma, ni dibujitos Es el de los presos ¡Joder! Por eso les apestan tanto las manos Por cierto ¿Quién eres tú? Tu voz no me suena Soy el... Teniente Marcus Stevenson ¿Teniente ha dicho? Señor Pido disculpas por mis modales No sabía su rango, señor Descanse Y límpiese bien la retaguardia Señor, sí, señor ¿Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades? Sí Algo en ese tipo no me olía bien ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien Porque estaba defecando En fin, continúe ¡Joder! 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 No, me refiero ¡Now quéen fle Al entrar me topé con un guarda. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Con esos botiquines me desinfecté, cerré y curé mis heridas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, colega, ayúdame, tío, sácame de este agujero. Si estás en una celda, es porque has cometido un crimen. Y no libero a criminales. Pero... ¿tú eres un preso, como yo? Yo he sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Qué te jodan? Amigo, yo también soy inocente. Eso dicen todos. ¡Ay, por favor! ¿Guardan la llave en aquella caja? ¡Espera, que te abro! ¡Oh, gracias, tío! ¡Oh, qué pena! Se ha roto la llave. ¡Serás cabrón! ¡Adiós, prengao! El soldado a su capitán. Mi capitán, necesito permiso para este fin de semana. ¿A quién lo necesita, soldado? Voy a tener un hijo, mi capitán. Enhorabuena, permiso concedido. Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo. ¿El qué, señor Fox? Era... ¿qué era? Joder, no consigo recordarlo. El soldado a su capitán. Mi capitán, necesito permiso para este fin de semana. ¡Coyo, una moneda! ¿No irás a cogerla? Sí, ¿por? Joder, Mike, que es un truco muy viejo. En cuanto te agaches a cogerla... ¡Zas! ¿Zas qué? Pues que aparece el dueño y te patea el trasero. El sargento dice al soldado. Le han enviado una carta en blanco. El soldado responde... Es de mi mujer, mi sargento. ¿Cómo lo sabes, soldado? Porque se enfadó y no nos hablamos. El soldado a su capitán. Mi capitán, necesito permiso para este fin de semana. ¿Para qué lo necesita, soldado? Voy a tener un hijo, mi capitán. Enhorabuena, permiso concedido. Tras el permiso, el capitán le pregunta... Soldado, ¿ha sido niño o niña? Y el soldado le responde... No lo sé, capitán. Ahora tengo que esperar nueve meses. ¿Qué tiene guardado en el armario, soldado? ¡Hago a mi sargento! No mienta. Eso es vino. ¡Alabado sea el señor! ¿Has oído eso? Será un preso fugándose. ¿Armando tanto escándalo? Nah. Será Mike gastándonos una broma. Tú ni caso. El sargento es diverso. Le han enviado una carta en mi. ¡Preso fugado! Te el soldado a su capitán. Mi capitán, necesito permiso para este fin de semana. ¿Para qué lo necesita, soldado? Voy a tener un hijo, mi capitán. Enhorabuena, permiso concedido. Tras el permiso, el capitán le pregunta... Soldado, ¿ha sido niño o niña? Y el soldado le responde... No lo sé, capitán. Ahora tengo que esperar nueve meses. No lo sé, capitán. ¡Suscríbete! 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 ¡No déjame dormir! Aquí tiene, coronel, un walkie. Lo he modificado para encriptar la señal. Bien hecho, hijo. ¿Tiene otro para usted? Todavía no. Cuando lo tenga, le llamo por el canal 1. Buena suerte. La va a necesitar. ¡Silencio, joder! ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo. Allí estaba el tío de las granadas. Pensé en darle de hostias, pero no podía llegar a él. ¿Qué se lo impidió? Había una zanja. ¿Y una simple zanja le impidió el paso? No era una simple zanja. Estaba llena de tentáculos. Y lanzas ensangrentadas que subían y bajaban. Y brazos huesudos de cadáveres que intentaban agarrarte. Y lásers mortales... Vale, vale, señor Fox. Lo pillo. No podía pasar. Por su propio bien, borraré lo de las lanzas, brazos y tentáculos del informe. Y ahora, señor Fox, siga con su historia. Como le decía, el tipo me lanzó sus granadas. Y dígame, señor Fox, si no podía llegar a él, ¿cómo le venció? Con las cosas que llevaba encima, creé un arma con la que pude acabar con él. El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto era un... ¿Tirachinas? Un poco infantil, ¿no cree? ¿Qué iba a lanzarles? ¿Piedrecitas? Bolas de uranio empobrecido. Tres bolazos y adiós, guarda. Que si pensé en oír, seré estúpido, pero no cobarde. ¡Ah, sí! Ahora lo recuerdo. Allí estaba el tío de las granadas. Pensé en darle de hostias, pero no podía llegar a él. El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto era un... ¿Tirachinas? Un poco infantil. Que si pensé en oír, seré estúpido, pero no cobarde. ¡Adiós! 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 ¡Boss defeated! Registré al tío de las granadas. Espere. ¿Y la zanja? La crucé por el puente. ¿Qué puente? Pero si me dijo que no podía cruzar la zanja. Porque al principio no lo vi. Estaba totalmente centrado en mi rival, el tío de las granadas. Ya. ¡Basta! Me dispuse a usar la cuerda para bajar, pero no vi dónde anudarla. Necesitaba un gancho o algo para anclarla al borde del agujero. Estaba a punto de bajar por ese sucio agujero cuando recordé que aún no tenía un walkie para mantener el contacto con el coronel. ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.